Aplausos telescopios cada vez con mayor amplitud, mayor resolución y mayor profundidad de lo que nuestros ojos pueden ver naturalmente. En una ocasión muy especial en 1995 apuntamos uno de los telescopios más poderosos a una región de cielo que parece estar desolada cerca de la constelación de la Osa Mayor. Durante diez días consecutivos el telescopio espacial Hubble miró fijamente este parche desolado en el cielo y la visión que nos dejó sigue siendo una de las imágenes más sobrecogedoras en la historia de la humanidad. Tras ese parche aparentemente desolado en el cielo se escondía un vasto universo cósmico. de la humanidad en el cielo. Cada pequeño ... ... cada luz que vemos en esta fotografía es una galaxia como nuestra propia Vía Láctea con cientos de millones de estrellas. ahora sabemos ahora sabemos que probablemente existen más de 100 mil millones de galaxias en el universo visible y que probablemente el universo se expande todavía más allá de eso. Quizá ahora están preguntando qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial. en esta constante búsqueda por seguir ampliando los horizontes de lo que sabemos los seres humanos seguimos desarrollando herramientas artificiales y esta vez estamos creando seres inteligentes inteligencias artificiales suena un poco a ciencia ficción a pesar de que lo vemos cada vez más en las noticias y en artículos y a veces en millonarios de la tecnología que nos advierten sobre las amenazas o que laudean las posibilidades del desarrollo de la inteligencia artificial. La realidad es que la inteligencia artificial permea nuestra vida cotidiana. No hay más que hacer que tomar el celular y utilizar prácticamente cualquier aplicación por ejemplo que utilice reconocimiento de voz. Hace unos cuantos años no más de 5 o 6 años era un problema muy difícil dentro del desarrollo de la inteligencia artificial lograr el reconocimiento de voz y ahora es algo rudimental en la tecnología y si esto es inteligencia artificial naturalmente la pregunta es bueno que es en términos más generales que otras cosas puede llegar a ser. Los investigadores que estudian la inteligencia artificial les gusta una definición muy amplia del concepto de inteligencia. Es básicamente la capacidad de tomar información y de utilizarla para resolver problemas. Así es como nuestras mentes piensan. Así es como los grandes innovadores en la historia y como cada uno de ustedes ha logrado juntar ideas que parecían estar desparramadas y que las juntaron en conceptos maravillosos y nuevos. ahora la inteligencia artificial está intentando resolver problemas cada día más complejos. Como por ejemplo detectar o prevenir enfermedades con el cáncer. Actualmente también juega en los mercados de intercambio de valores en la bolsa y quizá más importante puede terminar los libros de Game of Thrones cosa que George Martin todavía no ha logrado hacer. Otras de las aplicaciones han llegado a complejidades que van más allá de simplemente estos ejemplos que acabo de dar. Incluso han llegado a superar la inteligencia humana en algunos dominios. Hace 20 años era impensable que una computadora le pudiera ganar a una persona en ajedrez. Entonces llegó IBM con Deep Blue y le ganó no solamente a cualquier persona sino al campeón reinante del mundo Gary Kasparov en 1996. En 2017 Google con la computadora Alpha Zero pudo entrenar a una inteligencia artificial que en cuatro horas jugando contra sí misma en múltiples partidas paralelas aprendió las reglas del ajedrez y no solamente le ganó a cualquier persona en el mundo le ganó a la previa inteligencia artificial reinante sobre todas los otros campeones reinantes en el mundo hasta la fecha. la pregunta es bueno si ya la inteligencia artificial tiene estos dominios de inteligencia que van más allá del humano ¿podría esto permear a las artes las humanidades y en la ciencia? la mayoría de los expertos creen que podríamos ver en los próximos 30 años una super inteligencia artificial que logre superarnos en cualquier dominio posible artes, humanidades, ciencia y quizá otros dominios que todavía no conocemos. por supuesto que no todos están esosiasmados con esta idea y hay muchos escépticos también yo personalmente me inclino a aceptar de forma más amigable estas predicciones cuando Voltaire estaba en su lecho de muerte llegó un cura y le dijo este es el momento para que renunces al diablo a lo que Voltaire le dijo padre este no es el momento para ser enemigos no sabemos todavía en dónde está la respuesta del progreso de la inteligencia artificial artificial por un lado tenemos la posibilidad de la superinteligencia poder aniquilar aniquilarlos o podría traernos nuevas soluciones a los problemas que tenemos todavía por otro lado podemos estancar el desarrollo de la inteligencia artificial y solamente es cuestión de tiempo para que un asteroide o una guerra nuclear totalmente prevenible o el calentamiento global no se extinga muy probablemente la solución se encuentra en uno de estos dos extremos perdón en continuar con la inteligencia artificial o en un lugar en medio de estos dos extremos y esto es algo que pongo a la consideración de todos para que reflexionen yo personalmente quiero compartirles una de las lecciones más importantes que me ha dejado el estudio de la inteligencia artificial y es que es arrogante creer que los seres humanos nos sentamos cómodamente en la cima de la inteligencia muy probablemente la inteligencia es un espectro que se extiende mucho más allá de lo que conocemos así como el Hubble nos llevó a conocer los nuevos horizontes del espacio la inteligencia artificial aunada a nuestras mentes nos podría llevar a conocer estos nuevos horizontes creo que ahí es donde radica la verdadera amenaza de la inteligencia artificial en sacudir nuestra posición privilegiada como seres intelectuales como seres intelectuales en el universo pero yo creo que esta amenaza es algo bueno ninguna escala de espacio o de inteligencia debe definirnos ni como especie ni como individuos a medida que a medida que nuestros sueños y nuestras realidades y nuestra significancia van cambiando es buena hora de deshacerse de nuestros ideales percibidos e inmutables sobre quién somos todos los que estamos aquí presentes todos los que estamos viviendo en esta era vamos a ser parte de esta conversación que va a redefinirnos y que puede plantear en qué nos vamos a convertir y quién sabe si tenemos suerte en lugar de llevar nuestra visión de aquí a allá podríamos llevar nuestra mente de aquí a allá a realidades que nos seguirán maravillando gracias